muy buenas a todos amigos de los precibes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez querría querría creedme que querría decir de empirion galactic survival yo sé que hay gente que está mirando ahora mismo este vídeo esperándose un capítulo más pero chicos bueno aparte de que ya tenemos hemos tenido problemas desde un principio con empirion vale que se veía primero borroso luego que se veía trompicones me daba bastantes problemas con el programa de grabación fuera de esto continué la serie volvimos a empezar otra vez en los comienzos en empirion son bastante tediosos por el tema de que hay que conseguir un montón de materiales y es bastante complicado pero resulta que salí a farmear materiales lo que viene siendo cooper iron y etcétera etcétera y cuando ya llevaba un huevazo pero estoy hablando de a lo mejor tres cuartos de hora o una hora tranquilamente de la vida real picando me encontré con esto bueno gente pues no sé qué narices ha pasado que se me ha ido la partida a la basura no sé qué coño ha pasado pero me metí en una mina hostias mira mira me metí en una mina y cuando salí de la mina me encontré con esto ni sé dónde está mi base o sea mi base está ahí a la izquierda pero no sé qué ha pasado en serio chicos no sé qué narices ha pasado pero la partida se ha ido la puta el mapa se ha ido la mierda o sea epic joder pues anda que estoy teniendo yo una suerte con la con la mierda de la serie de empirion o sea de verdad de verdad que estoy teniendo una suerte de narices no me está la verdad es que no me no me está dando más que problemas las cosas como son pero mira estupendo 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 vale maravilloso pues nada gente se ha jodido la serie que os parece yo no sé qué narices le pasa al juego no sé si es que yo tengo algún problema en el ordenador que es no se lleva bien con el programa de grabación no sé qué narices le está pasando a esto pero realmente el juego se me ha ido la partida a la mierda y cada vez que tenemos que comenzar con este juego tengo que ponerme a recopilar 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 materiales y es un auténtico dolor de huevos o sea realmente una parte muy importante de los juegos es el farmeo pero ahora mismo al principio hay que hacer un farmeo muy grande enorme de materiales para tener materiales suficientes como para ir avanzando en el juego y leches y es que imaginaros que tengo la casa ya me salgo a pillar materiales y me pasa esto o sea es que me muero me muero si tengo que volver a grabar otra vez todo desde el principio y volver otra vez a farmear así que chicos yo lo siento muchísimo por la gente que le gusta Empyrean pero vamos a tener que cancelar la serie al menos hasta que descubramos que que narices está pasando y que se puede hacer porque ahora mismo está la cosa bastante bastante mal bueno os voy a proponer os voy a dejar una encuesta en la descripción de los juegos que podrían sustituir las series que podrían sustituir a Empyrean vale y os voy a ir nombrando alguno y poniéndose alguna imagen por ahí para que os podáis hacer pues alguna idea tengo ahora mismo una lista aquí delante de de los juegos que tengo y bueno voy a echarle un vistazo y vamos mirando a ver lo que podemos hacer porque yo sé que la gente que estáis aquí ahora mismo sois la gente que no estáis completamente cerrados a seven days to die y que os gusta ver otros juegos así que para vosotros vamos a mirar otro juego para hacer una serie os dejo la encuesta en la descripción cuando diga todos los los juegos que tenemos vale bueno por una parte tenemos fragmented un juego que está un poquito incompleto aunque están metiendo bastantes actualizaciones y un juego que no contaría de muchas de muchos días vale miraríamos básicamente el contenido del juego pero no tendríamos una serie muy larga por decirlo así luego tendríamos no man's sky vale no man's sky es un ahora mismo es un juegazo vale han metido un montón de actualizaciones han metido un montón de de vehículos de bueno un montón de arreglos han metido una actualización muy gorda y ahora mismo es un buen juego además cuenta con algún que otro mod pero en vuestra mano está yo sé que ese juego ha llevado mala reputación y mala fama desde un principio así que no os digo nada yo el juego lo dejo ahí si lo queréis lo 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 botáis y punto el siguiente sosiris new dam este es un buen juego realmente es un un juego con un montón de de contenido y con algún que otro easter egg escondido dentro del mapa yo no lo lo he explorado completamente lo he empezado un par de veces cuando por mí vale antes de empezar a grabar vídeos en youtube y bueno era un juego interesante ha metido bastantes actualizaciones así que supongo que ahora estará un poquito más interesante no lo sé luego tenemos out of reach es un survival un poquito pocho la verdad en cuanto a en cuanto a calidad de gráficos y demás pero la verdad es que es un survival que tiene un montón de contenido así que yo que sé se le podría echar un vistazo ahí os lo dejo el siguiente que tengo en la lista es project zomboid pero no ese no lo voy a jugar no os lo voy a meter en la encuesta porque en ese juego aunque muchos queréis que lo juegue estaría muriendo continuamente ya os lo digo ahora soy malísimo en ese juego no me arreglo con el sistema de ataque y el sistema de defensa de ese juego y me muerden continuamente o sea es un auténtico caos un desastre bueno continuamos por otra parte también tenemos vale tenemos state of decay vale ya sé que lo ha empezado a subir back fernández pero si os subo state of decay os subiría un mod vale os subiría una modificación del state con contenido nuevo con un montón de cositas nuevas zombies un poquito diferentes o bueno mecánicas de los zombies un poco diferentes y algunas cosas de estas yo no he jugado al al state of decay de por sí vale en vanilla por decirlo así no lo he jugado vale pero lo jugaríamos con mod unos mods que aumentaría la dificultad así le podríamos dar un poquito más yo que sé diferente también tenemos stranded deep ya sabéis que es un juego que aunque lo comience tiene un límite vale porque no no podemos llega un momento que es que se acaba el juego no tiene más una vez que veamos todo el contenido se acabó tenemos subnautica y también tenemos subsistence que han metido una nueva actualización que tiene muy buena pinta han metido reforzado que se pueden reforzar las paredes con hierro han metido las bases de los npcs de los cazadores más tochas una base gigante la venganza de los cazadores que si tú atacas a una base de cazadores ellos te atacan a ti bueno han metido un montón de cositas nuevas también tenemos the long dark lo que pasa es que este tampoco os lo voy a meter en la lista porque the long dark estoy esperando a que salga el modo historia de una santa vez vale the long dark un día me preguntabais cual era uno de mis juegos favoritos aparte de seven days to die y es este precisamente vale the long dark me parece un survival como la copa de un pino y me dio muchas horas de diversión pero estoy esperando el modo historia que realmente es el que yo quiero subir al canal así que este tampoco os lo meteré en la lista tengo muchos otros juegos vale tengo the forest tengo rising wall tengo rake tengo mi asmata tengo un montón de juegos vale pero para comenzar así una serie que le demos un poquito de continuidad y que tengamos unos cuantos episodios estos son los juegos que os voy a dejar en la lista lo siento muchísimo de veras que lo siento muchísimo por la gente que estaba que le gustaba emperion galactic survival pero hasta que le encuentro una solución y encuentro una manera de poder subir este este juego un poco con más continuidad y sin que se me crashe sin que se me fastidie la partida pues vamos a tener que vamos a tener que quedarnos así porque lo que no puedo es lo que os acabo de decir no puedo comenzar una partida y yo que sé a los 3-4 episodios que se me crashe y tener que volver otra vez a comenzar la partida sería aburrido para vosotros y muy complicado para mí así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis os dejo la encuesta por la descripción para que me vayáis rellenando y nada más nos vemos en el próximo vídeo dale a like dale a like